¡Suscríbete al canal! Ya lo hemos utilizado en el anterior vídeo y un nuevo mapa del modo aventura, el mapa del crepúsculo y han subido los niveles, por lo tanto para poder avanzar bien por este mapa hay que ir subiendo de nivel, así que vamos a continuar enseñando el resto de cositas en el mapa normal y lo que vamos a hacer es esta cuadrícula de aquí que está pendiente y utilizaremos a Zelda con su nueva arma. Bueno y obviamente también tenemos la nueva arma de Vigna Real que son los espejos, pero bueno, vamos a utilizar a Zelda como decía con los cetros de dominio que es la nueva arma. Vamos allá, cetro de dominio, solamente tenemos este y venga, que se vaya cargando la pantalla. Mientras la barra verde avanza, Link ha conseguido ya el símbolo de la trifuerza y ahí estamos. El estado de la batalla completa esta misión, que era la de derrotar a los 400 enemigos, sí, en menos de 10 minutos. Pues va, vamos para allá. Vence al Dinolfos, que avanza imparable. Vamos a ir directos a por el Dinolfos porque este tipo de mapa creo que ya lo hicimos y que cuando vencíamos al jefecillo de esta zona, se nos desbloqueaban luego más tropas para poder matar tropas enemigas. Venga, Dinolfos, Dinolfos. Vamos, vamos. ¡Ay, que me quiere hacer ahí una llamarada! Ahí, tirillado. La verdad es que el petrio no está nada mal, ¿eh? Está muy bien. Eso sí, todavía no tengo desbloqueados todos los combos. Todavía no tengo desbloqueados todos los combos, pero poco a poco. Porque ya sabéis que hay que ir gastando materiales, a veces no se tienen todos los materiales para poder, pues eso, ir comprando las habilidades, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Pero está brutal, está brutal. A ver, ¿qué ocurre aquí? ¡Hombre! ¡El Rey Dodongo! ¿Cómo no? No podía faltar para unirse a la fiesta. Ahí está, chillando. Y nos ha ido infiernal, el Rey Dodongo. Bueno, ya tenemos ahí que han aparecido refuerzos. Pues venga, vamos hacia los refuerzos. Porque lo que nos interesa es vencer a 100 enemigos. Nos faltan un poquito menos de 300. Y aquí tenemos otra tanda. ¡Qué bueno! Pero es que es brutal el cetro. Mira, mira. Bueno, aparece esta especie de invocación. Que va ahí martilleando por todos lados. Vamos a utilizar otra vez el ataque A. Es genial. Y, venga, ven aquí. Ahí te tengo. Ahí está. Vale, Ferrus fuera. Y poco a poco va avanzando por ahí el Rey Dodongo. Acercándose a nosotros. Vamos a coger. Ahí, esto. Perfecto. Y nos vamos a ir en busca de más tropas enemigas. Aquí tenemos otro montoncito. Es que no me digáis que no es genial. Es muy bueno. Aunque me está pegando a mí el bicho este. No te preocupes que ahora vengo yo por la espalda. Y te pego. Ahí, bien. Vamos a hacer ahí un ataque especial. Ataque A. Es que lo batea. Lo batea como si fuera... Una prota de béisbol. Vale, esto quería yo. Ah, pero no he llegado a tiempo. Ya está aquí el Rey Dodongo. Vale. Han aparecido refuerzos enemigos. Bien. Es lo que yo quería. Que fueran apareciendo más. Bueno, ¿con esto qué? ¿Ya tengo que acabar contigo o qué? Ahí. Listo. Mira, un arma. Venga. Seguimos yendo a la nuestra. Mientras el Rey Dodongo... También va caminando por ahí. Ahí tenemos un montón más de soldados. Soldados enemigos. Y... Venga. Plam, plam, plam. Y bateo. Y además... No me había fijado. Pero es que Zelda se pone cuando... Después del bateo este que mete la invocación del cetro. Zelda se pone la mano así en modo de visor en los ojos. Como diciendo... A ver hasta dónde ha llegado. Qué bueno. Es un lado de transporte. ¿Y qué transportarás tú? A ver. ¿Qué transportas tú? Que tengo el Ferrus aquí por la espalda que está pegando. A ver. Transportas. Magia. De ahí está lana. Bueno. Vamos a utilizar magia. Ahí estamos. Plam, 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 plam. No, no me señales a lana porque no me interesa. Lo que quiero es eliminar a cuantas más tropas mejor. 326. Vale. Vámonos a otra nueva zona. A ver por aquí. Ahí. Vamos allá. Y... Batea. Y... Mira, mira. Ahí está mirando. Sí, sí. Es genial. Aplastamos. Aplastamos. No está nada mal el cetro este. A ver. Es mucho más impactante, por ejemplo, el espejo de Midna Real. Tiene un rango de ataque bastante amplio. Pero es que esto es buenísimo. Ahí con nuestro... Nuestra invocación. ¿Qué hay? Dos rey dodongos. Porque he visto uno por un lado y otro por otro. Venga, que ya queda poquito. A ver, a ver. Ya me queda... Me queda uno. Me queda uno solo ya. Venga. Pues con uno que elimine. Listo. Ya está. Misión completada. Y pues aquí hemos visto la nueva arma de Zelda. Que... Que está bastante graciosa. Está muy bien. Me ha gustado. Me ha gustado. Lo único que le falta... Le falta nivel al arma. Es el arma básica con ataque 80. Y nos vendría mejor, pues... Un arma de estas con un poquito más de ataque. Pero para hacernos una idea... No está nada mal. Mira, mira. Ahí está la presentación final. De esta invocación. Que sigue los movimientos de Zelda. Pues bien. Ya hemos visto todas las cositas que nos traía este DLC. Nos queda el traje de Zelda. El traje de Link. Mira. Nos dan una nueva. Y nos dan piecitas para poder ir mejorando las habilidades de nuestros personajes. Pues bien. Héroes de la Trifuerza. Ahí está. Espero que os haya gustado este... Este capítulo. ¿No? Por así decirlo. De este DLC. Enseñando la nueva arma de Zelda. Y ya sabéis. Que nos vemos en próximos vídeos. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!